Hola a todos, soy yo, y acá estamos en el capítulo 5, ok? Pero en realidad es el 6 y por eso esta parte se corta antes para explicarles de que este realmente es el capítulo 6 pero el 5 no lo puedo subir, no lo puedo editar realmente porque me olvidé de grabar el micrófono, o sea, me olvidé de darle a grabar el micrófono entonces no tiene sonido de voz, ok? no tiene sonido de nada, no se escucha el micrófono entonces, como el capítulo 5, mientras lo estaba haciendo era como que era muy me moría y fue nomás eso, fue una partecita pero siempre me moría y volía no adelanté mucho en el capítulo 5, eso es lo que voy entonces, simplemente hizo gente este es el capítulo 6, pero bueno, me aparece como en el 5 claramente y en el capítulo 5 lo único que pasó es que llegué hasta esta parte donde van a empezar este capítulo, claramente y nada más, ok? así que nada más eso los dejo en el capítulo 6, no tengo más videos ahora van a ver que el video este es bastante viejo porque estuve grabando muchos videos cuando empecé con la serie de Uncharted y ya todos eran videos de Uncharted, de Minecraft y todo eso y ya los subí todos, este es el último que me quedaba así que les dejo esto, ok? ahora sí, en el próximo video, bueno, les dejo con el capítulo hey, hola a todos, soy Zuma y acá estamos jugando Uncharted 1 no me acuerdo, bueno, no ah, sí, La Fortuna de Drake capítulo 6, ok? pero siempre voy a decir Uncharted 1 ok? así que tengo que editar varios videos porque realmente que no o sea, si te digo, va a ser el último capítulo realmente tenía ganas de jugar Uncharted así como seguir la campaña, o sea, con las campañas me gustan tanto que realmente cada vez que subo una campaña gente van a ver que va a ser porque así como que realmente lo disfruto realmente haciendo la campaña, o sea, no es que cuando habrá un Minecraft y todo eso no es que no lo disfruto pero realmente es como que a veces que ya lo hago como o sea, ya hace rato que no subí un capítulo ya tengo que subir uno así que, bueno, quedamos acá porque me he enojado y nos tiramos, ¿verdad? ¿verdad que sí? bueno, ahora sí pero realmente no sé gente, eso tiene las campañas realmente a mí los juegos que me gustan son campañas, no son online porque realmente yo por lo menos disfruto pasando una campaña no sé, lo que más me gusta a mí de los videojuegos no sé, no sé si será igual por esto ah, algo gente quería decir, lo dije así como sí, bueno no, algo que les quería decir gente es que compartan el video, acuérdense siempre lo decía a cada inicio el video para porque yo siempre pido que compartan el video pero al final o cosas así, yo como capaz que no o sea, yo sé que ustedes si lo van a compartir ustedes saben, no hace falta que se los diga pero bueno, les recuerdo que si quieren ayudar al canal probablemente ayudaría muchísimo el canal si comparten el video y no solo en Facebook ni nada, yo ya les he dicho que abajo bueno, ahora sí abajo hay una opción que si le van a compartir les va a dejar mandar por correo a otra persona de YouTube así que yo esta parte ya la hice, me suena pero bueno así que si quieren ayudar realmente pueden hacer eso pueden ponerlo en Facebook pero bueno, normalmente pero normalmente nada si quieren ponerlo en Facebook pueden hacer, ayúdenme compartiendo el video eso ayuda muchísimo con que solo lo compartan a ver te voy a saltar ahí pero ay, yo sabía estoy re bajo el volumen ahora sí es raro, es raro esta parte consejo a ver muy bien tírate el agua a ver, a ver, a ver este, o sea bueno o sea, ya entendí lo que te va a pasar me tengo que agarrar más de la de la punta de la del pastizal ese no, me entiendo de la soga o lo que sea porque si me quedo tan arriba a ver ok, no ya entendí quito quito no puedo bajar más ok, ya no puedo bajar más que raro que no puedo bajar más pero bueno tengo que hacer bastante o sea, no entiendo por qué hacer contra la pared yo lo haría en el aire así tipo juntaría juntaría velocidad pero en el aire o sea, así no va a juntar nada no sé, me parece a mí ok, ahora sí bueno no era imposible ya sé que es un juego viejo pero pero hace realmente bueno, para los que me conocen del otro canal de la otra cuenta o del otro canal como quiero decirles ok para los que me conocen del otro canal siempre quise traer un chart una era un chart y otra era sin inscribir pero bueno sin inscribir lo vendí porque sí, o sea más que nada ahora estoy jugando a Xbox más que nada si lo pienso comprar para Xbox otra vez lo que son ¡Uy! me asusté pensé en una estatua ¡eh! si no me hubieron ahora tengo pistola también lo malo de este juego no te deja tener más de dos armas o sea un poco malo eso ¿qué iba a decir? ah, que un chart no, lo que hace es inscribir bueno, capaz algún día los paso así a todos pero aunque por ahora no probablemente mi idea es comprar toda la lo que es la trilogía vendría a ser de todos los inscribir para Xbox otra vez así que pero no o sea pienso traerla más adelante la verdad capaz que traigo un chart del último que va a salir no sé si voy a comprar un chart pero un chart dale con un chart a las inscribir perdón acá no tengo escopeta shit ok pero primero vamos a buscar un arma ok muy bien muy bien muy bien muy bien no ¿a dónde estoy? ¿a dónde estoy? a ver no, necesito un arma bien ¿qué es esto? ¿qué es esto? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero si ellos me pueden ver ah ya arriba ya arriba está el cabeza dale con la granada bueno ahí me quedó es el que está hablando pero no me pueden tirar una granada cuando estoy así no, ven eso es algo que no me gusta del juego este la verdad de lo de lo o sea bueno normalmente ahora creo que pasa quizás ah no no ya sé porque necesito acá la pierda ok muy bien es como que normalmente ahora a ver ah loco cuando se de vuelta ya sé ya sé lo que tengo que hacer cuando se de vuelta que supuestamente no sale un chido porque alguien miraría la puerta todo el tiempo no sé yo no lo hago normalmente cuando estoy acá no se da vuelta nunca ¿no? qué hija de piti no se da vuelta no se da vuelta no se da vuelta o sea ¿quién vas terminando la puerta todo el tiempo? o sea esto no se puede hacer sigilosamente pero no ni queriendo ¿verdad? wey ese pelotudo es el que me in the face motherfucker ok ahora sí espera el de allá arriba no o sea lo bueno que el juego te avisa te hace agarrar montonazo de arma como para que sepa que se pone feo la situación ok ahí está ese es uno de los que tira granadas oh shit ¿quién me está tirando? ¿quién me está tirando? ¿quién me está tirando? ¿quién me está tirando? si ahora me tiraron una granada que sería posible en este juego estaría mal porque yo claramente estoy herido y el juego supuestamente no te tiene que herir más o sea basta basta ven ven ahí está oh se te cayó la granada se te cayó una mierda creo yo que no no es así no no justo lo tiró me meto acá no sé por qué me fui tan lejos pero bueno pero bueno el de hacia arriba no sé si lo maté el de hacia arriba o simplemente lo herí ojo muy bien ahora ah ¿qué haces haciendo? ¿qué haces haciendo? mi hijo bueno nos vamos uno de acá nos vamos uno de acá claro que sí creo que sí creo que sí me voy con la escopeta no sé como que o sea se necesitan las dos armas la verdad pero pero la escopeta la necesito más porque tengo la pistola en todo caso ah ya ¿qué onda? ah dale claro que sí hay algo que se llama partigones pero bueno a ver esto es copeta copeta listo balas ahí está ok ok tengo que subir por acá ya la cámara me lo va diciendo el que salió gente que como corre what the fuck corre peor que el de gta online eh eh me matan ah no jodas o sea tengo atrás tengo adelante no sé no tiene mucho sentido ahí está chau no pero eso no tiene mucho sentido o sea no 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 me parecen de atrás y adelante o sea ¿a dónde me escondo? a ver si me responden rápido por favor ok claro dale 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 ¿dónde están los otros? ok no sé dónde están pero yo no me tengo que preocupar ay ya ¿y este loco? ¿qué le pasó al chaval entonces en la cabeza y ayer trae uno pero bueno ya hasta ya me puedo esconder acá me lleva tío a ver ahí 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 perdón si el volumen del juego está un poquito bajo pero pero ya entendí ya entendí ya entendí ya entendí ok pero si lo pongo muy alto el volumen del juego la voz mi voz empieza a escuchar mal mi voz que divertido no vamos a tirar una ese loco está enojado está enojado tú como el día ok ok pum ah fuck ok después de un escopetazo de dos metros lo maté ok no tiene por qué no agarrar las balas automáticamente pero bueno ok ahora acá tiene que haber este loco primero que nada y ahora creo que van a venir de adelante mío y yo voy a tener que matarlos con esa maquina de matar ok ah le peguen el corazón no no joda mi amigo que te peguen el corazón ay por qué saltan así como si fuese un tonto acá está pero bueno son así son así son así ok a ver yo calculo que ah el auto me me bueno no importa vamos a irnos por acá ay que malote bueno la mierda bueno así como se termina eh por dónde me tengo que ah esta parte era un despelote porque siempre me perdía el capítulo anterior justamente a este creo que duró poquito porque me enojé un poquito y duró poquito pero bueno sí ahí va a haber momentos así gente que me enoja un poco porque porque se pone un poco o goma ¿no? me parece que acá esta parte a ver a ver a ver a ver no estoy acá otra vez shit man ay esta parte sí que es difícil ah no me parece que hay algo que va adentro a ver por acá por acá era algo así no me acuerdo de nada nananananana 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 eh bueno lindo lugar no muy lindo lugar muy lindo lugar a ver acá arriba no igualmente no sé qué iba a hacer ahí arriba acá no aprecio la escalera bueno vamos a ir a subir ahí no sé si tiene mucho sentido subir pero bueno probemos probemos a ver qué pasa mira por acá 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 o sea porque veo la única salida o sea ahí si bajo vuelvo al acá no tampoco tampoco allá arriba allá arriba allá arriba ah no sé puedo ir a porque si no entendí nada todavía ok 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 ah miren para qué es cómo no hay señal de ella sí sí para qué y ahora tendré que seguir subiendo uy ok ay eso por qué estaba ahí qué qué haces qué haces qué haces ¿Eh? No A la vuelta A la vuelta No, no, no Quiero que me haga el arma Me cago un poco Ah, pero no, 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 no se encuentra nunca A ver, sí, abrí, abrí, abrí No, 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 no Ahí, ahí está ¿Y ahora? ¿Me acabo de encerrar solito? Me cago en la mierda, tío A ver, bueno, y no sé qué hacer ahora porque no veo a nadie Ay, para cómo apuntar desde acá en este juego es como... Ah, ok, ok Ay, y si lo hubiese explotado antes, ¿qué hubiese pasado? Eso no estaba ahí Eso no estaba ahí Ahora me podrá dar, me podrá dar, me podrá dar, me podrá dar bala Ay Ah, me parece que era pura patada esto Ok, ya está encontraron a la otra bueno, la mierda con vos se tira y todo tenemos refuerzos somos refuerzos somos de la silla a ver, ahí, ahí, ahí ese muchacho bueno, quien más quien más necesita a ver calculo que me tengo que tirar por acá así a lo hincharte bueno, creo yo que este capítulo no va a terminar en nada o sea, como que el sonido ok, vamos a tener que bajar de acá el sonido viene de ahí afuera o sea, del patio no, de ahí, del otro lado de la reja pero no veo... ¡ah! ¡fuck! ¡ay, que lo terminó! ¡ay, que lo terminó! ¡sí, sí, mira, mira! ¡fuck, man! ¡ah! ¡ni hice balas! ¡ni hice balas! ¿de dónde? ¿de dónde? ¡ah! yo sabía que estaba otra mía ¡what the fuck! ¿pero de dónde salían los tiros esos? ok, gente voy a sacar uno más ¿por qué? ¡ay, Dios, 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 Dios! bueno, uno más no, más vamos a sacar uno más, gente ¡ah! ¿sí, salió un candado? ¿qué onda? ¡ah! se había volcado el candado bueno ahora sí, gente nos vemos el próximo capítulo la vamos a sacar con este wallpaper pero bueno, gente ahora sí nos vemos el próximo video bueno, capítulo ¿por qué manera? más que nada estoy grabando vamos, vamos, vamos que los tiros metí en las pelotas estoy grabando más que nada esto lo que es un charted y quiero echarle bastante ganas a este temita así que igualmente no voy a grabar más ahora porque ya he dicho que tengo varios capítulos y Minecraft pienso grabando mañana a la mañana que es sábado vendría a ser sábado que este capítulo no sé cuándo lo voy a subir pero hoy el 25 de octubre de 1968 y pienso ahora el 26 así que no o sea este video voy a hacer cuando lo subo la verdad que tengo solamente dos capítulos de esto editado ya para subir bueno, uno ya subí y otro tengo editado para subir así que voy a dejar grabar un tiempo así edito todo y lo lanzo a la internet pero bueno nada más ahora sí nos vemos el próximo video ayuden en serio muchísimo compartiendo ayudan muchísimo compartiendo y si les gusta la serie están bastante y bueno si son nuevos en esta serie al principio yo se les puse algunas cosas como para que vayan al primer capítulo al capítulo anterior o al video anterior lo que quieran ustedes que creo yo que lo voy a hacer en todas las series que vaya haciendo y sí en todas las series en sí ese tema bueno ya han visto lo que hice al principio pero bueno gente ahora sí nos vemos en el próximo video bye y Gracias por ver el video.